Estamos en la tónica, en sintonía con esta fiesta patronal que tenemos el 16 de julio y pues la idea era hacer algo diferente a lo que se ha venido haciendo, la novena, los nueve días en la parroquia y terminar con la visita de Monseñor y la fiesta patronal del día 16 de julio y pues como ministerio en la parroquia decidimos pues organizar un concierto parroquial. Bueno, mañana el concierto es a las 7 de la noche, será allá al lado de la parroquia el polideportivo que está ahí en la cancha del barrio Palmira y pues invitadísimos todos a que nos acompañen. Van a estar cuatro grupos maravillosos de aquí de la ciudad de Barranca Bermeja y viene un grupo especial invitado de Bucaramanga. Estará el ministerio de la parroquia del Divino Salvador y nos van a acompañar con la animación disponiendo los corazones de todos los asistentes. En el segundo momento estará Vane, que es la integrante de Vane y la Zarapa. Ella nos ofreció su voz, su canto y la verdad es un honor para mí, para todos los que vamos a estar ahí, estar contando con su presencia y creo que ya tiene un testimonio de vida muy bonito. Y pues para nosotros va a ser grata su presencia. Estará en tercer momento el grupo de la parroquia, el ministerio de música de la parroquia Nuestra Señora del Carmen y nosotros estaremos haciendo una serenata a Nuestra Señora del Carmen como tal y el grupo que viene de Bucaramanga, que es un grupo invitado ya con una trayectoria de 14 años en el canto católico. No, la entrada es libre, no se va a cobrar nada, solamente pedimos que vayan con toda la disposición del mundo para que tengan la disposición de recibir esas bendiciones que nos va a dar la Virgen María y por supuesto también nuestro Señor Jesucristo.